Amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada a crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada a crisis sin duda, en mi canal de youtube los vídeos en un vídeo principal tengo explicando qué es esta página porque es la más importante porque es muy buena consiguiendo referidos etcétera etcétera y si no aquí un afiliado en ayuda también hay muchísimas muchísimos vídeos explicando la página pero un poquito más para tanto os voy a explicar y vamos voy a decir así brevemente cómo podéis registrar o etcétera he dicho esto vamos a empezar el día de hoy os voy a presentar una página con la que podemos rellenar todas nuestras redes sociales de gente ya sea de facebook el twitter el youtube el instagram nuestra página web tiene un montón de redes sociales y se puede hacer bastantes cosas como que vean nuestros vídeos que le den like a nuestros vídeos que le den like a nuestros posts de facebook etcétera 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 la página de la que os hablo está en derrotada crisis otros redes sociales y fancito como estáis viendo aquí un segundito y fancito le dais y vendréis al post donde yo estoy ahora mismo que se llama así fancito esta página es súper sencilla lo único que tenemos que hacer es registrarnos darle visita a otra gente en sus redes sociales con ello conseguimos crédito y luego podremos gastar esos créditos para que le den a nuestras redes sociales aquí está el post explicando un poquito qué es lo que es francito yo ya os lo resumió un poco es una página muy sencilla ahora de todas formas vamos a entrar en la página y os lo voy a enseñar desde adentro aquí está la característica como estáis aquí viendo le hemos le he dado cinco estrellas a la página el idioma está en español inglés italiano rumanos portugués y alemán los países aceptados para todo el mundo los niveles de referido tenemos un nivel de referido que se está muy bien el pago por referido si invitamos a gente nos van a dar 100 monedas y 0 con 10 dólares por usuario que se registre más el 10 por ciento de las compras que se realizan está muy bien aunque ustedes penséis que es muy poco todo en esta vida suma y si por ello encima de conseguir gente podemos y conseguir referido podemos que también nos paguen pues muchísimo mejor número de campañas las campañas que podemos crear el infancito son ilimitadas hay membresía tanto gratis como VIP de todas formas que la VIP tampoco nos va a hacer mucha falta desde 14 días por 2 dólares o 365 por 25 euros dólares que no está nada mal como estáis viendo aquí pasa que con la gratis nos va a venir muy bien la diferencia es también una de las diferencias que en gratis podemos poner en cada redes sociales para que nos visite 5 monedas y en la VIP hasta 10 monedas entonces van a ver ante la VIP porque van a ganar más monedas que en la gratis pero en la gratis menos visitarán por eso os digo compras compras monedas si podemos comprar diferentes paquetes de monedas o muy bien a muy buen precio monedas gratis si podemos conseguir una gran cantidad de monedas gratis hay cupones esto que quiere decir ahora voy a decir cómo poner para que nos lleguen cupones y no llegarán compañía a nuestro correo en el cual nos pondrá un código y un poquito más para antes explicaré cómo poner esos códigos y dónde ponerlo y nos van a dar monedas por ello el modo de pago es paypal tenemos dos cualidades donde van a recompensar por nuestro trabajo hacer intercambios uno es los niveles a los que podemos hacer raíz en un número determinado intercambio y también existe una serie de premios aquí como estáis viendo está el funcionamiento para es muy sencillo con lo voy a enseñar ahora un poquito apagado os lo voy a enseñar más para antes y ahora deciros para registraros en la web aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners o los botones para que te registres te recomiendo siempre que te registres en las páginas a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo derrotada crisis porque digo eso porque no es justo que si alguien os trajo a este post o a este vídeo se registre a través es mí entonces lo más normal es que se registre a través de la persona que os trajo aquí es lo más sencillo a través de derrotada crisis entonces vamos a entrar y os lo voy a enseñar desde adentro aquí simplemente lo primero que tenemos que hacer es registrarnos le damos nuevo usuario aquí ponemos un usuario un email repetimos el email una contraseña la repetimos el género le damos hombre o mujer el país del país que se hay aquí la cacha en este caso sería 149 tengo confirmó el que ha leído y aceptó la política si quiere leerla le dais aquí o aviso ilegal también le dais aquí y aquí como os dije recibir noticias yo aconsejo que le deis sí porque nos va a llevar nos van a mandar cupones a nuestro correo en el cual os dije que esos cupones os darán un código en el cual lo tendréis que poner en fancito y con eso simplemente pues nos darán monedas que es muy fácil y es muy bueno porque consiguiendo monedas os van a ver nuestra página muchísimo antes y van a verla más veces entonces muy está muy bien entonces simplemente nos vamos a meter en la página y os lo voy a enseñar desde adentro vamos a entrar en mi caso es mi usuario es éste ha editado 38 y mi contraseña es ésta simplemente le voy a dar recordar contraseña para que no me saque y le damos acceso usuario simplemente eso aquí está la página como veis yo ya nada más tengo cuatro monedas porque porque ayer hice fancito y simplemente pues ya han gastado han visto mi página y la han gastado por eso os digo aquí son las monedas aquí el dinero que tenemos acumulado aquí los intercambios que hemos hecho hoy que yo no he hecho ninguno aquí el tipo de cuenta que es gratis si queremos ser VIP aquí arriba está la cuenta VIP le pinchamos y lo podemos hacer aquí para añadir dinero para retirar dinero aquí un concurso el concurso quiere decir por la gente que más veces ha visto páginas entonces hace un concurso concurso también le dan premios y aquí mi referido le podemos dar a ver si quiere cargar y aquí está el link para que se puedan registrar simplemente esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en derrotar a crisis afiliados nos vamos a ir aquí nos vamos a ir aquí arriba y nos vamos a ir a derrotar a crisis afiliados simplemente con eso si no estoy registrado le podéis dar a registrarse y registrarse bien debajo del vídeo os pongo el link para que se podáis registrar en derrotar a crisis afiliados es muy importante simplemente con el usuario el email aquí la contraseña le damos a aceptar la política de uso le doy a registrar y nos llegará un correo de confirmación entramos en el correo que hayamos puesto siempre que sea gmail le damos al link nos llevará a la página y nos pondrá ya el usuario y la contraseña simplemente le damos a validar y ya entraríamos en la página simplemente con eso yo no voy a decir dónde poner las páginas y ya empezar registrado en todas las páginas que hay en derrotar a crisis afiliados para ir poniendo las páginas porque digo eso porque si usted invita a alguien y esa persona se registra en derrotar a crisis afiliados y a través de ahí se quiere registrar en alguna de las páginas y usted no ya no habéis puesto el link en derrotar a crisis afiliados no será nunca referido puesto tenéis que actualizar los links para por eso os lo digo yo como ya estoy registrado entrar en la página simplemente aquí pongo el usuario la contraseña que ya está puesta le doy a recuérdame para no sacarme y le doy a acceder a entrar simplemente con eso aquí está afiliado le damos área de miembro nos aparecerá esto y le damos mi link personal fancito está abajo en otros otros fancito como estáis viendo aquí lo pegamos aquí siempre fijaros que ponga igual pero de todas formas cogeis esto entero lo copiamos y lo pegamos aquí y le damos actualizar ya con eso se ha quedado en la página a partir de ahí ya podéis venir aquí a área de promoción cuando tengáis todos los links en todas las páginas como veis está muy bien estructurada le damos encuesta en el 420 la musión que tenemos muchísimo más de encuestas ver anuncios etcétera etcétera lo ponemos todos nos venimos aquí una vez que lo tengamos puesto y le demos actualizar área de promoción y este es el link que tenemos que invitar a la gente a derrotar la crece final lo copiamos y lo pegamos en facebook en twitter en google más hacemos un vídeo me estoy haciendo y lo ponemos debajo del vídeo se lo mandamos amigos por email etcétera etcétera es decir mira es una página para conseguir referidos muy buenas desde lo que ustedes queráis y lo podéis hacer y este es el link para promocionar un post le damos copiamos le damos para atrás vamos a fancito lo ponemos aquí atrás del todo lo copiamos entero y lo podemos poner como ha dicho en facebook en twitter en google más mandaste a saludo amigos hacen un vídeo y si alguien se registrará un fancito y usted tiene el impuesto pues sería referidos vuestros entonces ganaríais 100 monedas y 0 con 10 céntimos como estáis viendo entonces dicho eso pues ya lo que me falta es deciros cómo conseguir esas monedas simplemente para conseguir las monedas nos vamos por ejemplo a facebook nos vamos al facebook like por por ejemplo que es para darle me gusta a las páginas de facebook de la gente para conseguir y aquí por ejemplo conseguiremos cuatro monedas y 4 4 4 4 etcétera etcétera como estoy viendo aquí entonces simplemente damos me gusta se empezará a cargar la página de la persona que le hemos dado como veis yo tengo cuatro y fijarse ahora como como me va a poner 8 como dejar que cargue una vez que cargue le damos simplemente a me gusta una vez que le demos me gusta ya lo podemos cerrar y ya como veis se está actualizando 8 como estoy viendo voy a darle a otra más para que no tenéis ninguna duda si aún así tenéis dudas debajo del vídeo me lo ponen en un comentario y os ayudaré con muchísimo gusto esto es simplemente el mismo método le damos me gusta pero me gusta cerramos empieza a cargar como estáis viendo y pondrá aquí 12 como estáis viendo eso es muy importante después también por ejemplo vamos a ir al youtube y a suscriptores youtube como darle y aquí para suscribirnos a los canales de la gente es simplemente estas son personas que han ido poniendo que ahora es de directo como pone las páginas es un fancito le damos a suscribirse dejamos que cargue la página como antes una vez que cargue nos hará su youtube aquí simplemente le damos para acá veis aquí suscribirse le damos suscribirse le damos a cerrar y aquí como voy a ver se va a sumar también 11 si ha bajado porque la gente están viendo vídeos míos o cosas mías ha visto ya ha bajado otra vez porque están viendo al mismo tiempo entonces simplemente le damos otra vez para que no tenéis dudas vamos a darle una vez más y ya os enseñaré cómo poner vuestras páginas simplemente le damos aquí a suscribirse segundito que voy a quitarle el volumen le doy a suscribir a suscribirse ya poner suscritos puedo cerrar y aquí simplemente menos subirán otra vez vale ha visto ya ha subido esas son las cosas para ir ganando monedas que es muy importante al mismo tiempo de cuando lleguen ahora os diré un poquito más adelante cómo podéis hacer para que cuando os llegue algún correo de fancito lo miréis si hay algún código donde ponerlo el cupón entonces para añadir vuestras páginas simplemente vamos a añadir página vamos a darle y aquí por ejemplo vamos a darle a a ver vamos a ver al facebook light por ejemplo que para que consigamos nosotros light en nuestro facebook como veis dónde está que no lo veo ahora facebook vídeo light también le podemos dar para poner mira facebook light que podemos dar aquí simplemente nos vamos a nuestro facebook y copiaríamos esto lo copiaríamos por ejemplo y lo pondríamos aquí quitaríamos esto lo pondríamos aquí lo pegaríamos lo pegaríamos aquí pondríamos un título para que no se nos olvide aquí ponemos la moneda yo os aconsejo que pongáis cinco monedas porque contra más monedas pongáis más la gente la van a dar antes porque porque así van a ganar más monedas como dije con lo del bip si soy gratuito como yo soy en este caso podemos darle hasta cinco monedas y si soy bip le podéis dar hasta diez monedas aquí si queréis activar que vean clic diarios podía activarlo y aquí y aquí abajo podía activarlo para que le den el clic de total para que le den a ese vídeo le damos añadir página y simplemente con eso podemos añadir a la página ahora os diré entonces nos vamos a mis páginas por ejemplo le damos a facebook light y como veis aquí trabaja desde casa estos son los intercambios que le ha que han visto en total estos son los intercambios que han visto hoy y como estáis viendo estos son las monedas que yo le he dado que quiero darle a la gente sin como le da el total el total y esto activado aquí editar le poder para eliminar por si ya nos queremos ver que vean esta página etcétera etcétera como estáis viendo entonces vamos a darle por ejemplo a suscriptores de youtube aquí como podemos hacerlo pues youtube surname nos vamos al youtube como al youtube como estáis viendo segundito vamos a abrir el youtube aquí siempre os aconsejo que siempre le deis a la gente hacen por ejemplo un facebook que no utilicéis abrir uno para estas cosas un youtube que no utilicéis abrir uno para estas cosas el google es más igual el twitter igual etcétera etcétera siempre que no lo utilicéis entonces le damos aquí le damos a mi canal y el uso urnei cuáles veis aquí sean el barra por lo que esté detrás de la barra lo copiamos nos vamos al fancito lo pegamos aquí aquí le damos las monedas aquí ya os explica antes lo del clip dual el diario y el clip total le damos añadir páginas nos vamos a mis páginas y ahora por ejemplo aquí debiera a suscriptores youtube le doy y aquí por ejemplo veis que tengo 3 como estoy viendo que es muy importante para que lo sepáis son muy importantes este por ejemplo lo voy a eliminar porque ese no me interesa ya que esté este lo voy a eliminar para que nada más quede el de abajo lo voy a eliminar después ya lo pondré y como veis ya aquí aparece los que están dándole y eso lo podría hacer con todo por ejemplo aquí hay una cosa que es muy importante que es a ver si lo veo yo lo enseño para añadir la página en suscriptores visita web y las visitas a web aquí por ejemplo podemos poner el de el de derrotar a crece filiado para conseguir también referido en derrotar a crece filiado y se registra en todas las páginas le doy área de miembro aquí le doy un segundito a ver si quiere cargar aquí le doy área de promoción si queréis promocionar algún post ponéis esto detrás del país quiere promocionar derrotar a crece filiado poco hemos esto lo copiamos nos vamos a fancito lo pegamos aquí lo pegamos aquí por ejemplo ponemos un título para que no por ejemplo en este caso derrota derrotada crisis para que no nos confundamos si quiere poner afiliado lo ponemos y nos derrotó a crece simplemente y ponemos las monedas aquí si queréis tener algo le damos añadir página como mis páginas como vais me voy a la de a ver si lo veo lo de visita web le doy y aquí como veis derrotada crisis y si está en total intercambio y nada en las monedas y está activado como estáis viendo es muy sencillo esta página es muy buena ha visto como ya no me quedan monedas porque porque la gente han ido viendo mi página han estado dando y con eso podemos activar nuestro conseguir más youtube no es lo mismo si estáis en la página no lo mismo que la gente vean 100 suscriptores en vuestro canal que vean dos mil tres mil suscriptores y automáticamente el cerebro dice pues ese vídeo o es esa página es muy buena que hacemos vamos a suscribirnos entonces nos vamos suscribiendo y nos registramos las páginas que estamos promocionando en esos momentos entonces es muy importante que tengamos suscriptores tanto en youtube visitas en facebook twitter para que la gente vayan viendo es muy importante aquí está paypal y eso aquí está la política de privacidad la visión legal condiciones de compra estadísticas en las preguntas frecuentes los pagos etcétera etcétera y ahora como he dicho cuando llegue en algún correo de fancito y pongo un código de un cupón abajo que es un unos números lo copiamos nos vamos aquí a canjear cupón y lo pegamos aquí y le damos a enviar una vez que le demos a enviar ese cupón ya está usado yo no puedo usar ni otra persona y nosotros ya más veces hay algunos cupones que tiene algunos requisitos por ejemplo cuando lo pongamos nos van a decir que tenemos que tener intercambios hoy tantas tantas personas por ejemplo 100 personas pues entonces hasta que no llegamos haciendo podemos no nos aceptarán el cupón pero hay muchos que si no lo van a aceptar ya le damos a enviar simplemente y ya con eso una vez que le demos a enviar pues nos añadirían las monedas que es muy importante aquí por si queremos contactar con soporte los niveles los premios el concurso que hay aquí como he dicho para comprar la cuenta vip y para comprar monedas que también se pueden comprar yo creo que os he dado un repaso por toda la página aquí está nuestro nombre de usuario y aquí está el nivel que somos nosotros yo soy por ejemplo el nivel 0 aquí se llama fancito comparte un clic y yo creo que ha quedado muy claro que os he explicado la página al cien por cien ya no tiene otra cosa la página simplemente eso es visitando a las personas consiguiendo monedas y para eso antes que nada tenemos que poner nuestras páginas aquí en añadir páginas lo ponemos y ya una vez que eso empezamos a conseguir monedas para que visiten nuestras páginas que eso es muy importante y contra más páginas visitemos pues estaremos en un nivel alto para que lo sepáis entonces yo creo que es un repaso aquí está las redes sociales que quieren mejorar por si quieres agregarte de dar cuenta cerrar sesión aquí también está el link para de referido aquí por si queremos promocionarlo en facebook twitter google más en la web etcétera etcétera y yo creo que os he dado un repaso por toda la página como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para sacarnos sobre los vídeos y le poder darse todo que está para arriba no os cueste nada me hace un favor un montón de grandes bueno yo creo espero que os haya gustado este vídeo que no tengan ninguna duda si tenéis alguna duda aún así tanto por el post como por el vídeo me lo pone debajo del vídeo en comentarios ellos ayudaré con muchísimo gusto y nos vemos en próximos vídeos venga adiós